¡Mmmmm! ¡Ole! Muy bien. Empezamos con esta historieta. Y a ver... Hola, ¿qué tal? A todo el mundo. He puesto mi gorrita que me está un poquito estrecha. ¿Cómo estáis por ahí? ¿Bien? ¿Todo maravilloso? Hola, ¿qué tal? Voy a hacer una conexión con mi amigo y profesor de inglés con el cual hace mucho tiempo que no hablo inglés Alberto Alonso, que seguramente le conozcáis porque es maravilloso, es magia. Y sobre todo porque también tiene un programa de radio que es La Leche. Pepa está por ahí, ¿vale? Luego os la enseño también. Está dormida debajo de una manta, que es lo suyo. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Te quiero, me dice la gente. ¡Qué maravilla! Saludos desde Alcalá de Guadaira. ¿Cómo estáis pasando el confinamiento? ¿Eh? ¿Lo lleváis bien? Mira yo cómo echo de menos mi tierra. Ojo, ¿eh? Mira. Sevilla. Oye, a los fans de Operación Triunfo, que sé que me lo vais a preguntar, que me lo estáis preguntando ya, nada, paciencia. Es lógico y esto tenía que pasar, así que ha ocurrido. Hay que esperar, hay que tener paciencia. Los chicos y chicas están bien, tengo ganas de hablar con ellos, la verdad. Ayer vi algunos de sus stories comentando. Tengo ganas de hablar con ellos. José Irún, qué grande eres. Mira, nuestro fotógrafo de Operación Triunfo. Te quiero, tío. Se me oye bien, me dice. ¿Se te oye, picha? Paquito. Ya, que más grande. Bueno, voy a conectar con mi profesor, con Alberto. Yo voy a hablar en español, evidentemente. Si tengo que hablar en inglés, puede durar la conexión, pues, 15 días. Pero aprenderemos juntos, ¿vale? Lo que nunca lo he hecho. Si me decís cómo se hace esto de enviar una solicitud... Ah, vale. Aquí la tenemos ya. Waiting for Alberto Alonso. Vámonos. Vamos a dar una clase de inglés. La va a dar él. Para hablar sobre canciones... ¡Hola, Roberto! Hi, how are you? Good, how are you, buddy? Yeah, I'm fine. Not bad. I'm here. Stay at home. Relaxing, studying, eating, drinking, playing sports, eating, sleeping, eating. Well, that's good. Those aren't bad things that you're doing. Yeah, 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 yeah. My life... Incluso worse. Podría estar peor. Sí, completamente. Ya te digo yo que sí. Bueno, Alberto, vamos a intentar, ¿no? Pasar un buen rato y vamos a explicar a mucha gente lo que hay detrás de las canciones. Hoy, por ejemplo, lo vamos a hacer con una canción que se cantó el otro día en la última gala de momento de Operación del Trinfo, ¿no? Dance Monkey. La que lo tomo ahí a leer. Sí, Dance Monkey. ¿De qué va la canción? Me pareció muy curioso, very interesting, the title, el título. Dance Monkey. Dance Monkey. ¿Por qué? ¿Qué significa exactamente? Porque en Operación del Trinfo se explicó que es como cuando alguien de nosotros, ¿no? Va por la calle y te dice cuento un chiste o toca las palmas o tal, ¿no? Es hazme el mono, ¿no? Ahí está. Sí, sí. Entre que... Seguro, bueno, tú que trabajas en la tele sabes de esto. You know that it's like baila, cántame algo, hazme una gracia, ¿no? Pues igual, pues ella, la chica que lo escribió, ella era un busker. ¿Cómo se dice busker en español? Un momentito, Alberto, que me dicen que se oye con eco. Es que me he puesto los cascos y creo que está creando aquí un poco bien. Bueno, voy a quitar un momentito, ¿eh? No, 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 no. Un momentito. Te voy a quitar el... Ahí, fuera. ¿Ahora me oyes, Alberto? Sí, te oigo bien, sí, sí. Ah, pues yo creo que ahora se oirá mejor, claro. Es que he querido ir de moderno y me he puesto los casquitos. Bueno, ¿me decías, que me preguntabas? La palabra busker, ¿sabes lo que es un busker? ¿Lo has oído alguna vez? A ver si tus seguidores lo saben, que sé que hay unos cracks del inglés por ahí. Venga, mis seguidores, ¿qué es el significado de busker en español? ¿Y lo has preguntado en inglés, Roberto? Dijiste que no ibas a hablar inglés. Muy bien. Perdona, es mi primera vez hablando inglés o por Instagram, así que estoy muy emocionado para mí y muy, muy, muy difícil. Así que voy a probar mi mejor, ¿ok? Bueno, ¿cómo se dice? No, no lo puedo, me encanta el inglés, no lo puedo evitar. ¡Ay, esto lo hemos estudiado! Es de una canción de Elvis Presley, que sí. ¿Cómo era, cómo era? Lo recuerdo. Dímelo. I love English, I can't help it. No lo puedo evitar. Y claro, como la canción de Elvis, I can't help falling in the middle. Bueno, veo que los amigos aquí saben que buskers, no sé cómo se diría, músico callejero, ¿puedes decir? Ok, sí, músico callejero. And she was a busker, ella era un busker y pues venía gente muy borracha. ¿Cómo se dice borracha? ¿Sabes, Roberto? Sí, drunk. Drunk, yeah, people were drunk. Mira, speaking of... Ah, mira, es un... Estás tomando una bebida isotónica, ¿no? Yes, correcto. I'm a healthy man. Yo estoy tomando café. ¿Vale? ¿Cómo sabemos? How do we know it's coffee? ¿Eh? Coffee, coffee. How do we know it's coffee? Bueno, puedes asomarte aquí. Mira. I'm joking. I'm joking. Queda poco, queda poco. So, yeah, she was a busker and she saw crazy things playing on the streets, drunk people, and she felt like a monkey. but she originally was going to call the song. Iba a llamar la canción Play Monkey. Play Monkey. Tocaba música o sing. No, no, perdona, sing monkey. Ajá. Era cantante, no es bailarina, pero no sonaba bien, entonces lo cambió a dance monkey, pero la idea es como dijiste, entretienme, hazme reír. Esto pasa mucho. Con los andaluces también, bueno, en general, pero a nosotros nos pasa mucho. Yo, la primera vez que llegué a Madrid me dijeron, ¿sabrás tocar la guitarra, ¿no? Y digo, pues no. Ah, no, pero ¿cómo que un andalu no sabe tocar la guitarra? Por esa regla de tres, sí, sí, la gente se sorprendía. Yo creo que eso está cambiando de todas formas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vea, que estoy un poco nervioso. Pues vamos a ver esta canción, Dance Monkey. Yo creo que lo que podemos hacer, como tú eres un súper crack del inglés, yo digo la frase en inglés y tú lo traduces al español. Vale, estoy buscando la letra aquí, pero ¿vamos a poner música y todo? Si quieres, lo repasamos sin música y luego ponemos la música y lo cantamos un poco. Ok, venga. Ya sabemos lo que estamos diciendo y no decimos el watch you watch you want de toda la vida. Ok, so they say, they say, ellos dicen, ¿no? Pero, pero, dale tono, dale tono a la primera frase para que la gente reconozca la canción. Ok, they say, oh my God, I see the way you shine. They say, oh my God, I see the way you shine. Shine. Ellos dicen, oh Dios mío, ¿no? Veo la forma en la que, en la que brillas, ¿no? Muy bien. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Aquí tengo yo dudas, porque vale, take your hand es, cojo tu mano, ¿no? O tomo tu mano, que cariño, y ponlas sobre las mías o pongámoslas juntas. Sí, ponlas mías, sí, básicamente. Muy bien. Take your hands, my dear, es cariño mío, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. You know you stopped me dead when I was passing by. Sabes que me dejaste, claro, aquí tengo dudas, que me dejaste, supongo que, no es muy fácil. Que me dejaste colgado, que me dejaste pillado cuando estaba pasando por allí, ¿no? Sí, to stop somebody dead in their tracks, tú estás andando y dices, wow, con lo que acabas de ver, como me dejaste. ¿No? Entonces, you stopped me dead when I was passing by. Guess passing by. Cuando, mientras pasaba por algún sitio, ¿no? Pasaba por delante, claro, muy bien. And now I beg to see you dance just one more time. Vale, beg es rogar, ¿no? O pedir. Rogar, perfecto. Y ahora te ruego verte bailar otra vez, una vez más. Una vez más, muy bien. Just one more time, buddy. Y luego, I see you, see you, see you every time. Esta parte me vuelve muy loco. La canción es muy chula, tiene un ritmo, un ritmo muy bueno. A lo mejor no lo reconocen, pero cuando lo ponemos sí que lo van a reconocer, sin duda. Vale, vale. I like your style. I like your style. Me encanta tu estilo. You make me want to cry, Roberto. Me haces llorar, amigo. Eso me haces tú a mí cuando me lo complicas con el inglés, tío. ¿Sabes qué me dice Alberto cuando yo le digo que el inglés es muy difícil? Que si quiere que llama a la reina de Inglaterra y que lo cambia. Es que, Roberto, tú te quejas de cosas que yo no puedo cambiar en el inglés. Entonces, lo único que pienso es llamar a una persona, pues con más poder, más, ¿sabes? Ok, seguimos. Entonces, you make me want to cry and now I beg this, bueno, esta frase, so I say, dance for me, dance for me, dance for me. Vale, entonces te digo báilame, baila para mí, baila para mí, baila para mí. Oye, vamos a saludar a la gente que no quiero que se nos vayan, ¿eh? Pili, 14, 24, hola, María, vos te, 27, ¿este quién es? Abril, Lontanilla, ¿tú también los ves, ¿no Alberto? A la gente que entra. Ok, sí, veo unos, los chats aquí, ¿no? Sí, 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 besitos a todos, venga, seguimos, Alberto. Ok, seguimos, seguimos. Entonces, I've seen, I've never seen anybody do the things you do before, Roberto. I've never seen anybody do the things you do before. Nunca he visto a nadie hacer las cosas que haces, ¿no? Nunca he visto antes a nadie hacer lo que tú haces, ¿no? Las cosas que hacía esta gente borracha, que venía y hacían el loco, ¿no? Sí. Y dice, they say, move for me, mueve para mí, and when you're done, I'll make you do it all again. Y cuando termines, te lo haré hacer todo de nuevo, ¿no? ¿No? ¿Pas o menos? Perfecto, haré que lo repitas, que lo hagas de nuevo. Ok. Oh my God, I see you walking by. Te dije, oh Dios mío, te veo, te veo caminando, ¿no? Sí, esta parte, just like a monkey, I've been dancing my whole life. A ver, como un mono, estuve bailándome toda mi vida. Estaba bailando toda mi vida, ¿no? Y el resto se repite, entonces, ¿sabemos eso? Realmente sabemos las letras. Oye, pero, ¿hay alguna frase que para aquello que estamos intentando aprender inglés no sea de mucha utilidad? Por ejemplo, se utiliza también... Se cortó un segundo, Roberto, repite, ¿sabemos? Te digo que si hay alguna construcción así propia del inglés o alguna abreviatura o algo raro que debamos saber antes de empezar. Creo que está todo bastante claro, ¿no? Sí, yo creo que en general es bastante repetitiva la canción, pero ahora sabemos de qué va, sabemos el vocabulario y ahora con, lo que recomiendo a tus seguidores es si tienen el ordenador ahí al lado o la tablet, que pongan la letra y que lo canten con nosotros. Oye, venga, vamos a hacer eso. María, Jolly Blue Heart, merecen la desvena, Belén Expósito, a todos, que muchísimos pesos. Cantamos la canción juntos, lo digo a los seguidores, que Alberto va, Alberto canta muy bien. No, no. ¿Cómo es? Morning Singer, ¿no? Y cómo se dice, Roberto, ¿cómo se dice? Dale, Alberto. ¿Dale? Dale, como a la música, ¿sabes? ¿Tú? ¿Cómo lo dices tú? Di, hit it. Ah, hit it. Golpealo. Sí, dímelo y arranco. Ok, three, two, one, hit it. Dale ahí. Cuidado. Oh my God, I say the way you sang. Take your hand, my dear, and please them both in mind. You know, I'm passing by. I'm passing by. It's just a lot of time. You know, I'm passing by. you know, take your time. Oh my God, I, 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 I like you. You make me, make me, make me want to dance. Olé. No, I'm not, you see you down. Eso es un placete. Vámonos. Dance for me, dance for me. I've never seen anybody do this since you do it before. They say, move for me, move for me, move for me. Ay, ay, ay. And when you're going to get the monkey, you can do it all right. Yeah. I stay. Let's go. Dale ahí, let's go. La gente. Let's go. Like a monkey, I've been dancing my whole life. I've been dancing my whole life. It's one more time. Todo el mundo. Oh. Venga, que se una Mayalen, por favor, o en directo. Come on. Bueno, ¿qué te parece? Una canción pegadita, ¿no? Me gusta mucho, me gusta mucho. Además, esto fue un exitazo en su día. El otro día Mayalen lo hizo perfectamente. Mayalen no habla inglés, lo comentó en la gala de Operación Triunfo. Pues no se notaba. No se notaba. El trabajo que hacen allí también con el profesor de inglés y con todos los profesores. Mano Guis, por ejemplo, que habla muy bien inglés y tal, lo trabajan. Y es importante y es interesante que un artista también pueda cantar, ¿no? En nuestro idioma. Claro. Alberto, hay muchas expresiones, esta pregunta, en inglés, ¿hay muchas expresiones también en inglés con el tema del mono? Porque antes ponía aquí a la gente que aquí se dice mucho eso, ¿no? De hacer el mono, de hacer el mono. Lo que hacemos tú y yo, básicamente. Sí, 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 ¿Y cómo? En inglés esto se dice to monkey around. ¿Tú? Monkey around. So we are monkeying around. Haciendo el mono. Ah, we are monkeying around. We are always monkeying around, Roberto. We are always monkeying around. Me encanta. Me encanta. Y, ¿y alguna más? ¿Qué debamos saber? Bueno, hay algunas donde vosotros usáis la palabra mono y nosotros no. Por ejemplo, tener el mono, te apetece algo, ¿no? Que realmente te apetece tener el mono. De salir a la... Se diría, I have the monkey to live, from my house. I have the monkey, ¿no? No, nosotros decimos a craving, un antojo, el mono, a craving, es tener el mono. O sea, que no... Y otra que también me sorprendió cuando yo vine a España desde pequeño, a Almería, como dijiste, cuando veía a la gente ver un bebé, decían, qué mono. Ah, ¿verdad? Y yo decía, qué mono. Hay veces, hay veces que no sabes cómo decirlo porque nos pasa que puede ser literal, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, entonces digo, ¿por qué él está allá? Yo pensaba que era un insulto, pero mono, ¿sabes cómo se dice en inglés, Robert? Sí, claro, si es una chica, she's so cute, ¿no? O bueno, cute, cute, yeah, cute, so cute. Y la otra que me encanta y la otra que me encanta que es muy graciosa porque nos lo dicen de pequeño desde que somos chavales es Monkey Sea, Monkey Do. ¿Te suena? ¿Lo hemos visto en la clase alguna vez? Monkey Sea, Monkey Do. Sí, sí, esto es que lo veo, que lo quiero, ¿no? Sí, es como, él se dice, pues él lo hizo, pues tú no eres él. Mono ve, mono quiere hacer, mono hace, ¿sabes? Monkey Sea, Monkey Do, me encanta, es fantástica. Hay una, hay una, es que no sé si se puede decir esta, que me acuerdo de las primeras clases que tuvimos hace ya tiempo que me dijiste cuando, es que no, es horario infantil, en Instagram también hay horario infantil. Bueno, no vamos a decir el significado, que la gente lo busque o que nos lo comenten aquí, que es Spanky the Monkey. Spank the Monkey, vamos a ponerlo en una forma no vulgar, Spank the Monkey es algo que un hombre hace solo. Sí, para quedarse tranquilo. Para relajarse. Para relajarse. Stay at home as Spank the Monkey, ¿no? Hombre, es importante saber esto, ¿eh? Sí, 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 sobre todo por no decirlo según qué circunstancias. Claro, me acuerdo también el grupo de Foo Fighters tiene una canción que dice Foo Fighters. Don't wanna be your monkey wrench. Monkey wrench es como una llave inglesa y literalmente, bueno, literalmente es una llave inglesa. Figurativamente, a monkey wrench es un cambio a planes. Tú eres un poco monkey wrench. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces me cambias el plan. Es broma. I'm a busy man. Barry, vamos, creo que hay algo interesante que a la gente le hace mucha gracia y creo que en su día cuando hicimos un vídeo tuvo mucho éxito. Es como pronunciar el nombre de gente famosa y esto es muy divertido. ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto. Ok, pues vamos a ver la que más cuesta, pero tú ya lo sabes decir, es el tío este de Interstellar. De Interstellar. Sí, claro, pero claro, yo ya sé decirlo. ¿Lo decimos como se diría en castellano? Bueno, la gente, ¿cómo lo suele decir aquí la gente este famoso de Texas? Matthew McConaughey decimos aquí, ¿no? Es lo que la gente suele decir, Matthew McConaughey. Pero tú sabes cómo se dice y tenemos hasta un truco para que no te olvides. Aunque te des un golpe en la cabeza se te va a quedar, ¿no? Ya nos dimos algunos. A mí no se me ha olvidado nunca y para pronunciar ese nombre, que ya te digo una cosa, que pronunciarlo es difícil, escribirlo, no hay nadie que lo escriba bien porque esa es una clave de Wi-Fi, eso no es un nombre, ¿sabes? Ahí se le pones tus dos números y es la mejor clave de Wi-Fi que se puede echar uno a la cara. Se dice Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, ahí lo tienes, perfecto. Oye, cruza la pasarela, Roberto. Gracias, hasta luego. Hey, Matthew McConaughey. Ah, por ejemplo, por cierto, mira, la gente me está pidiendo que enseñe a Pepa, tenemos a este, que es el sustituto para cuando Pepa está, por ejemplo, en el salón de belleza, ¿vale? Ah. Tengo que... Pepa es bastante sought after, bastante buscada. No, no, Pepa está triunfando en las redes porque, bueno, ella ya, había mucha gente que la conocía, pero ahora mismo es una diva, es una diva, está con gafas de sol dentro de mi casa, no hay quien la aguante. Vamos a ir por otro. Vamos con otro famoso. Este es uno que tiene, se llama Ryan, R, Ryan, griega. Gosling. No, el otro, el Ryan, que estuvo con Miguel. Rayno, Ryan Reynolds. Rayno. No, no es Reynolds, no es. ¿Cómo es? A ver si alguien lo puede deletrear aquí como se dice. No es Ryan Reynolds, sino Ryan Reynolds. 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 Dilo tú, que... Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Bueno, por si le tienes que entrevistar un día, ya sabes decirlo. Claro. Con Matthew McConaughey ya ahí te ganas. A Matthew McConaughey, por ejemplo, o sea, para llamarlo ya lo tengo clarísimo. Come, come here, Matthew McConaughey, come here. I'm Robert, I'm Robert Loyal. I'm a host in Spain. I'm hosting Operación Triunfo. Trump Operation. ¿Y qué me dices de esta? Hay otra también que es la que canta la canción esta que se oye en todas las navidades, Every Christmas. Es la canción de All I want for Christmas is to blue. Sí, esa me la sé porque me hace mucha gracia decirlo porque cuando digo su nombre lleno mis pulmones de aire. Claro. Porque yo decía todo el mundo decía María Carey, ¿no? Y es Mariah, Mariah, Mariah Carey. Mariah Carey. Ah, Carey, Carey. Ah, Mariah Carey. Mariah Carey. ¿Cómo cambia las cosas, verdad? Hombre, esta es una que le cuesta a la gente, el tío que canta Born in the USA. Sí. Ah, y esa no se va a decirla. Nadie. Bruce Springsteen. ¿Sí? Oye, luego dices, eres muy modesto para que luego quedas bien en el inglés porque dices, yo soy un poco rusty y luego pues estás pronunciando bastante bien. ¿Sabes qué me pasa, Alberto, que la pronunciación, fíjate, que la gente dirá, pues en castellano no se nota la pronunciación en inglés. La estoy trabajando pero luego, claro, me falta fluidez. A ver, también, tú piensa que, a no ser que lo estés haciendo desde pequeño, cuando estás hablando inglés y español, dependiendo en cuál estás hablando, se mueve tu lengua de otra forma, usas diferentes músculos. Sí, es verdad. Yo siempre le digo a mis alumnos, tengo un alumno muy conocido, no voy a decir su nombre, pero un presentador de tele y él tenía un nivel bastante bajo cuando me lo encontré y me dijo, dice, tío, me suena muy raro pronunciar, ¿sabes? Me resulta raro. Digo, eso es porque lo estás pronunciando bien. No debería ser natural al principio porque tenemos que un poco reaprender a hacer otros sonidos que no existen en español, por ejemplo. ¿Cómo puedo decir agujetas en mi lengua? ¿Por qué no preguntar tu... Veo que tenemos unos cracks aquí, les ponemos a prueba con algunas agujetas. ¿Sabes qué me han dicho? ¿Sabes qué me han dicho? Me han dicho Bruce Spring... Bruce Spring... Ya me sale. Bruce Spring... Bueno, vale. El muchacho que canta que ha dicho de vos much easier. Much easier. Much easier. Pero el truco aquí, te digo el truco porque es un error muy grande el E Spring... En español, como la palabra S suele llevar una E delante como España, pues aquí quiere decir Bruce Spring... 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 Esta es una de las primeras cosas que aprendí contigo también, a unir las palabras como hacemos en castellano. Porque cuando uno empieza a hablar inglés dice... I speak Spanish. Y no hay pausa ahí. Tú dirías... Dices hielo. I speak... I speak... Y la pausa viene en otro lugar. I speak... Pero aquí diríamos I speak Spanish. ¿No? Pero... ¿Estás serio? A Roberto. Estoy impresionado, hermano. Buen trabajo. Clap para mí, Lory. Hame bien. Buen trabajo, hermano. La gente lo está diciendo como si de agujetas. We say... I'm sore. S-O-R-E. O I have sore muscles. Que también es... Si alguien no es un buen... Si alguien es mal perdedor, we say you're sore. Que significa dolorido. Realmente. Están diciendo también lazies. Lazy es... Es... Perezoso. No. L-A-C-E-N-O. E-S. L-A-C-E-N-O. T-E-S. Laces. Laces. ¿Son cordones? No sé. Le había puesto un par de chicas por aquí. Ah, sí. Sore. Sí, sí. ¿Es verdad que son sore? Pero serían... ¿Agujetas en la lengua? Sería... Yeah, I'm sore. Tú podrías decir I'm sore or I have sore muscles. Y la palabra muscles es muy graciosa porque suena a otra... Es homófono. Suena a otra palabra. ¿A qué palabra suena? A ver si... A mejillones, ¿no? Tío, ¿estás serio? A ver, Alberto, llevo dos años contigo. ¿Vale? Algo he aprendido. Pero me tenías nervioso. So I was nervous, Roberto, because when I spoke to you yesterday, you said, Alberto, I don't know. I want to do... I want to connect with you, but I don't know about speaking English. I'm very rusty, que es oxidado. Sí, rusty. Bueno, al menos your pronunciation y te digo y no vamos a reírnos un poco siendo andaluces los dos de sangre. Mi padre, cuando la gente le dice Diego, llevas 55 años en Estados Unidos y todavía no pronuncias las S y las cosas, dice es que no las pronuncio en mi idioma. Eso digo yo también. O sea, entonces, dándole eso, pues más mérito aún. Sí, sí, totalmente, totalmente. En el directo mi padre, me va a... ¿Te imaginas? Mira, dice la gente que esto viene muy bien para los que no pueden ir al inglés en la cuarentena. Sí, bueno, hay muchos contenidos. Yo estoy todos los días con mi empresa, que es Baugan Radio. ¿A qué hora? Public, perdona, pero bueno, si queréis aprender inglés, yo estoy todos los días desde hace 11 años, pero ahora en Instagram de Grupo Baugan dando clases, dos horas, con música, como acabamos de hacer, con películas, con un poco de humor, ¿no? Un poco de ganas. sí, 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 de alegría. Porque eso es un poco la diferencia entre aprender un idioma y vivir un idioma, ¿no? Un poco de metes en... Tienes... De hecho, Roberto, ¿tienes el teléfono en inglés? No. ¿Deberías? Porque entonces sabes decir llamada perdida, ajustes... ¿Cómo crees que yo aprendí estas palabras? Poniendo mi móvil en español. ¿Hay alguna palabra en español que se te atragante todavía? Sí, tengo muchas. Me costaba en su día amenazar y... Ahora me voy a liar explicándote esto porque creo que lo tengo claro. Amenazar y amanecer. Ah, bueno. Sí. Eso me costaba. Pero ahora un amigo que es médico, fíjate, hablando antes de lo que hablamos de asociar las cosas, mi amigo médico dice, Alberto, ¿tú sabes Amena? La empresa, yo no sé si existen ahora, pero en ese día Amena. Dice, pues piensa, si te cobran de más, les vas a amenazar. Qué bueno. Y eran like, ¡ping! ¡Caret! Y ahora, como te digo, por todos los golpes que me he dado, y alguien dice, amenizar, no me ligues, tío, o tía. Pero ahí dice, vamos a amenizar amenazando que amanece. Y te digo, esto es un tongue twister. Venga, ponme alguno, ponme alguno, que le vamos a reír. Un trabalengua. Ok, esta es una clásica, ok. Lo busco por aquí. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Hostia. Te dejo pensarlo y me contestas. Pero, ¿cómo se llama? Que lo busquen en inglés para poder decirlo. Woodchuck, pon woodchuck. Woodchuck, como ch, como ch, 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 right? Not too nori. A ver, woodchuck. Oh, wow, wow. How much wood wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck. Si sigue con el chuck, no lo cambies a chuck. How much wood, wood, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck, woodchuck, Cuidado que tu W suena un poco como una B, no es wood, es wood, como why, where, 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 would. Haces lo mismo con los labios cuando dices where, when, where, would, would, would. Thanks for the tip. You're my teacher, not my t-shirts. I was speaking with my, my, my friend, with my t-shirt every day for one year. It was amazing. Okay. How much wood, would a woodchuck, I kept saying, but acuérdate, what, wood, Dilo tú otra vez, pero despacito. How much wood, wood, would a woodchuck chuck, would a woodchuck chuck, could chuck wood? Es difícil. ¿Cuánto madera podría roer una marmota si una marmota podría roer madera? Es la traducción. How much wood, porque la palabra wood, podría, y wood, madera, se pronuncian igual. Pero muchos, en español, al menos, te hemos dicho que la boca funciona diferente, dicen wood, como tú, o good, pero es, todos sabéis decir why, why, when, pues empiezo con ese mismo what. What, wood, 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 ok, gracias. Sí, pero vamos, para decirte yo este tongue twister, necesito un año. Y yo creo, bueno, pero esto es para divertirnos y para practicar, porque mucha gente también en esa, la palabra wood pronuncian esa L y tampoco, dicen wool, que yo creo que lo has dicho varias veces wool, y cool, y should, cuando es wood, es wood, could, should. Vale, una duda, una duda, where's the meaning of chuck? ¿Eso es roer? Yeah, to chuck something, chuck, chuck también es lanzar, bueno, como en inglés, muchos sentidos. Ajá. So how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Mira, empieza lento, lo tienes, dame, si me lo das una vez, pronuncias, está diciendo la gente una cosa maravillosa, espérate, esto lo dejamos en stand-by, hazlo tú, pero rápido, Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Ok, Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Uy, casi perfecto. Mira, tres tristes tigres comieron trigo en un trigal. Hostia, claro, claro, pero es que tú eres americano, tío, es que es diferente. Hombre, hay que aprenderte como mínimo dos tongue twisters para las fiestas, para ligar, claro, yo qué sé, es una tontería, pero bueno, nos la escuchamos, ¿sabes? Y nos la escondeamos un poco, ¿no? Un par de tongue twisters. Venga, dime, dime, que me vas a poner un reto. Ok, so, vas a hacer el, yo creo que puedes hacer esta, how much wood could a wood chuck wood? How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? ¡Bam! ¡Cruzale pasarela! Ahora vengo. Ahora vengo. Un aplauso, voy a pedir a tus seguidores un aplauso fuerte para Roberto, que lo está petando hoy. Gracias, amigo. Stick around, stick around, ok? One minute. Stick around, no te muevas. Ok, me deja aquí a entreteneros un poco. I hope you guys are enjoying our live. Nos estamos poniendo al día, que en inglés dice we're catching up. Right, Roberto? Sigo con la clase. Ah, there she is. Hola. Mira. Hi there. Hi guys. I am Peppa, the very, very, very famous dog in my neighborhood. I'm the best. I'm a little dog, but I'm very, very funny too. Ok, she's so cute. I'll be right back, Roberto. Give me a second. Ok, ok. I'll be right back. Ok. She's sleepy. Mira, mira, mira cómo está. Podéis hacerle alguna pregunta a Peppa, lo que queráis, Ya contesto yo por ella, porque está muy diva. Desde que salió en la tele no quiere, no quiere hablar, no hace cosas feas, la verdad. Me cambia la tele, me abre el frigorífico, se come las lentejas, en fin. Y eso sí, está dormida todo el día. Duerme más que un canacho de gato, ¿eh? Mírala. Peppa. Do you want to speak this? Oh, no me lo puedo creer. Mira Peppa. Él es bilingüe. This is a virtual meeting, ¿no? Oh, a date. Your first date. Say hi, Simón. Oh. Wow. La gente me está diciendo, Alberto, préstame a Peppa y la saca a pasear. Pero si la que te saca a pasear es la Peppa, sí. Si esto te va a prestar a... Qué bonito. Oye, qué guay. Le voy a poner el suelo, le voy a poner el suelo a este porque pesa un montón, no como la tuya. No, yo a Peppa también, yo a Peppa también porque duerme 14 horas diarias. Qué barbaridad. Bueno, Alberto, a ver, para no liarnos, ¿qué hora es? Son las... Ok. 35, 1 y 35. ¿Podemos decir otros cuantos nombres así complicados para que nuestra gente aprenda cositas? Si quieres nombres o nombres de productos también es muy gracioso a veces. Venga, venga, por ejemplo, todo el mundo decimos Amazon, tal cual, pero ¿cómo se pronuncia realmente? Nosotros decimos Amazon. Amazon, ah, bueno, está parecida. No es tan diferente ese, no es tan diferente como Amazon. Las dos marcas de zapatillas, ¿cómo se llaman muy populares? Reebok. No, bueno, eso se pronunciaba a la española en inglés, decimos Reebok. 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 Y el otro Nike es... Nike. Muy bien. Y la canción clásica, ¿esos son Reebok o son... Oye, ¿sabes qué? Sabes que esto no lo tengo seguro, ¿vale? Pero dicen que nosotros en Andalucía le decimos a los jeséis, a los polos, le decimos Nike. Ah, y dicen que es porque los primeros que llegaron, que venían de Estados Unidos, eran Nike y de ahí el Nike. No sé si es cierto o no, pero me parece maravillosa la historia y es muy bonito. Saludos. Yo tengo una así también, que yo no sé si es cierto, pero, mira, en toda regla tiene que colar. Entonces, ¿cómo se dice paloma? Pero otra forma de decir paloma, la que comemos, el ave. El ave, Duff. Bueno, Duff es la paloma blanca, como en el jabón. Sí. Pero en español, ¿cómo se llama? Ah, Penguin. Este plato, que es como un pajarito pequeño, es paloma, pero de caza, no de ciudad. Ah, pero eso, una paloma de caza, me perdí, me acordoní. O yo, la que pensaba yo era pichón. Ah, pichón, sí. Pichón, ¿no? Que también es una cosa... Ah, es verdad, es verdad. Palomo, ¿no? Es así, ¿no? Ahí te lo dejo, ahí te... Mic drop. Pichón, Pichón, es verdad. Hostia, qué bueno. Pichón, alguien se ha copiado ahí. Ay, Pichón, ay, Pichón. Alguien se ha copiado ahí. Qué maravilla. Pero bueno, a mí me encanta eso, esto, a ver, si piensas en aprendizaje, como descubrir, yo siempre digo a mis alumnos en la radio, digo, no piensas en una palabra como una palabra, porque es algo como uno, un dimensional, ¿no? Pero si piensas en una palabra como una idea, ya puedes jugar con ello, puedes crear... A mí me encanta, lo digo, la gente está preguntando a qué hora empiezan las clases tu, o sea, tu programa de radio, ¿es a las diez y media? Diez y media, hora española, madre, bueno, hora peninsular española, porque sé que tienes muchos seguidores ahí también, las islas, pero diez y media de la mañana en Baugan Radio, y bueno, yo estoy en Instagram, ya tenéis todo esto, y nada, que ahí estamos desde hace 11 años, haciendo inglés, como acabo de decir, de una manera desenfadada, es un variety show, vamos a ir por hora, pero aprendiendo, riéndonos, cantando, haciendo monkey around. De la mañana, diez y media de la mañana. Hemos empezado monkey around. Sí, Alberto y Damián, tienen un libro que se llama This Book is the Milk, y con ese libro yo descubrí, entre otras cosas, que sabemos más inglés del que realmente sabemos, y hay un par de detalles que yo siempre los digo, y la gente se queda loca, pero llega razón, y lo mismo vosotros nos habéis dado cuenta, por ejemplo, las gasolineras que tienen una concha de mar, no, una almeja. Sí, sí. Concha en el sentido castellano, no latino. Claro, 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 sí, en el sentido de aquí, es Shell, Shell, que esto es literal, Shell es concha, ¿no? Claro. Después para decir conchita, es simplemente añadirle, ¿no?, la Y es Shelly, conchita, ¿el nombre? Conchita worst, que tú le entrevistaste. Shelly worst, conchita lo peor sería, ¿no? No, sí, sí. Y hay otras dos que me encantaron, y una era, estar como, ser alguien atolondrado, o así, ¿no?, que es Goofy, ¿no? Goofy, estar atontado como el perro de Mickey. De Mickey, Goofy, y otra que me encantó, que era el otro perro, Scooby-Doo, el Shaggy. Shaggy, que es melenudo, uno que no se cuida. te quiero decir algo, es buenísimo, porque en esto no lo hemos planificado, que has mencionado el bestseller que tenemos, Damián y yo, Barrancas y yo, que se llama This Book is the Milk, porque ahora, no sé si te conté, por eso flipo que lo has dicho, lo estamos ofreciendo gratis, en forma digital. Ajá, perfecto. O sea, que... ¿Y cómo conseguirlo? Muchísima gente lo... Está en mi bio, en mi bio aquí en Instagram, o bueno, en Instagram, o luego también os puedo mandar el link también, creo que lo tengo en Twitter, pero de todas formas lo tienes en el bio, Alberto Alonso ahí, y gratis, son... Vas a aprender más de mil palabras, y así, como otro ejemplo que me gusta, si tú le preguntas a mucha gente, ¿cómo se dice copo de nieve? Ajá. No sé, pero todo el mundo sabe decir la palabra nieve, porque es snowboard, ¿no? Sí. De hecho, sabes dos palabras, snow es nieve, board es tabla. Sí. ¿No? Pero snow lo sabe todo el mundo, entonces dice, pero no sé decir copos, ¿pero qué desayunas tú? Cereales, copos, sí, copos de avena, por ejemplo. Copos de maíz, que se llaman... Flakes, ¿no? Corn Flakes, ya, está marcado, no digas la marca. Bueno, sí, bueno, son copos de maíz, cornflakes. Pero maíz es corn, entonces cogemos la palabra snow y flake, y ponemos snowflake, como copo de nieve. Escenario, ¿cómo se dice? Escenario, eh, stage. Claro, porque cuando estás preparándote para OT, estás detrás del... Estoy en backstage. Back es detrás del stage. O sea, y así todo el día, con personajes, y yo creo que la enseñanza tiene que ser así. Como tú sabes, mi profe, les puedes comentar quién fue mi profe original de español. Es un cantante. El profesor de... Backstage. Totalmente. El profesor de Alberto Alonso, para que veas lo que tiene el poder de la música, y esto lo decimos mucho en Operación Triunfo, fue Rafael. El cantante Rafael, maravilloso, al que amamos. Y el chaval de cinco años, diciendo, el ímpetu del viento. Poético, poético. Mira, para la próxima clase, vamos a cantar una canción de Rafael en inglés. ¿Vale? La próxima, cuando quieras. Yo creo, si la gente quiere, si la gente no quiere, no lo hacemos más. Paramos. Vamos el chiringuito y nos va. Perfecto. Que nos dejen comentarios. Pero mira, Alberto, vamos a acabar de una forma muy arriba, que yo creo que esto, en tu caso, va a ser en inglés y yo en castellano, pero puede molar, porque la gente lo está pidiendo. Tú eres un grandísimo improvisador también. Bueno. Entonces, yo te voy a decir cinco palabras en inglés, o la gente las puede decir aquí también. Ok. Te pones una base de fondo y rapeas sobre ella, que tú eres un crack. Y luego lo hago yo con cinco palabras que me digáis vosotros aquí, ¿vale? Las primeras que salgan al azar, las apuntamos y las tiramos. ¿Te parece? Bueno, esto no lo he planificado, pero bueno, yo te sigo el rollo aquí. ¿Quieres que haga un beatbox? No, no, eso me parece perfecto, pero, pero no, 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 pero yo quiero que tú rapes, entonces. Venga, me voy. Y mira, como hiciste el tongue twister bien, pues te tengo que seguir el rollo aquí. Venga, mira. Vamos a buscar un beat aquí, a ver en YouTube. Me dicen una, Flakes, Jammie, Scruffy, ahí está, un fish, fish, y a ver, otra, otra, venga, me falta otra palabra en inglés, en inglés, en inglés, me la están diciendo en castellano. ¿Qué tenemos Flakes? ¿Qué más? Jammie, Scruffy, fish, a ver, Jammie, Cruffy, fish, knees, rodillas, knees, y veo, algo más, God, Dios, God. Yeah. Okay. We're going to turn it up now. Going to drop it. God, where we know what's coming from. We're jamming with those flakes that are falling from heaven. I'm drinking coffee just because I want to stay alert. Not on my knees. Please, please. I know I cannot rap, but my friend Roberto asked me to do that. Oh, qué bestia. Qué bestia. Eres un genio, tío. Eres un genio. eh. Qué bestia, qué bestia. Vale, pues, vega. Yo lo hago, pero solo porque me lo pides tú. Espera, que me digan a mí alguna palabra y nos vamos apuntando, Alberto. All right, dame. A ver, ¿alguna palabra en inglés para mí? Oye, en inglés no, en castellano, claro. Tenemos wow. Wow, wow, no, no, eso es que están flipando. Yeah, wow, es fácil. Claro. Hola. Bueno, hola es muy fácil, está bien. No, venga, palabras en castellano, por favor. Os estamos saludando, pero estamos esperando que compartáis con nosotros. ¿Cocodrilo? 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 ¿Berberecho? ¿Berberecho? ¿Me ponen OT? ¿Zanahoria? ¿OT? ¿Zanahoria? ¿Y? ¿Coche? ¿Coche y pichón? Ahí está. Dale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me pongo una base, ¿vale? ¿Te quito esta? Sí, quítela. Ok. ¿Se escucha? ¿Se escucha la base? Ya. Me piden palabras y me sonrojo. La verdad que la gente tiene raros sus antojos. Y ahora mismo estoy al borde, casi al filo. Va a morderme esta noche seguro un cocodrilo. Ya la he hecho pecho. ¿Qué estás bebiendo, amigo? ¿Una tapa de berberechos? ¿O quizás yo te sigo? Mira, Alberto, canto en inglés sin que se note cómo me gusta cantar en ote. Esta estaba forzada, lo sé, pero no pasa nada. Sigo improvisando porque estoy en casa y eso va a ser así, chaval. Improvisando siempre como me gusta hacerlo con mi gente. Esta vida es así de día y de noche. Qué ganas tengo de volver a comer mi coche, pasear por ahí y repartir amor. Y yo qué sé, comerme con mis amigos un pichón. Y la verdad, qué vida, es como una noria. Voy a hacer ahora un puré de zanahorias. Estoy como loco rimando y acierto. ¿Has visto que en la gorra tengo un ciervo? No tiene sentido nada, no tiene sentido nada, pero las hemos rimado. ¿El rap tiene que tener sentido? ¿O la vida tiene que tener sentido? ¿La vida tiene que tener sentido? No. Pues ese es el aprendizaje de hoy. ¿Cómo se dice moraleja en inglés? The moral of the story, the moral of today's lesson, the lesson. Ah, the lesson, the lesson. Ok, buddy, see you next week. I don't know, wait, but... You tell me, but if everybody liked it, si os gustó, pues podemos conectar y hacer unos raps, unos jugar con unas cositas, quizá como tú dices, coger canciones en español y como chiquilla, estas clásicas y las ponemos en inglés. Chiquilla, ¿cómo sería chiquilla? Chiquilla, in the morning when I wake up, when I look out of my window. Llega, llega. Ok. Bueno, amigos, muchas gracias. Roberto, un placer verte y gracias a todos por estar con nosotros. Bye, bye. Bye, bye. Si os quiere, chao.